Yo creo que vamos a ver algo similar al set pasado, sin embargo la sinergia entre estos dos es mucho más grande. Yo creo que el factor decisivo va a ser que tan bien le va a Chosen, porque ese puede ser la diferencia. Pine como quieras Cloud, y Cloud se desenvuelve de forma bastante libre en dobles, no así Shulk. Entonces, hace rato incluso lo vimos fallar un par de cosillas, las hitboxes no siempre le salen a tiempo. Y eso no es cosa del jugador, es cosa de que a veces el personaje no te da para más. Cierto, además Chosen va a ser quien mantenga las stocks yo pienso. En su primer set vimos como Pineda estaba jugando muy a la defensiva, wow, Ova va a usar a Lucina. Ova es main del botón random, entonces puede usar a quien sea, aunque Luigi sea su mejor personaje. Yo creo que si les va mal en este juego si se cambia a Luigi, pero también Reynoso Shulk. Es que no quiere lidiar con las espadas, o sea, en el set anterior también se veía decisivo, pero porque tenía el apoyo de Leaf, y eran dos espadachines inferiores a Cloud. Entonces en dobles sí le va a convenir más quizás irse por la Lucina. De acuerdo, y al parecer les está funcionando porque ya Leaf tenía a Pineda en la esquina, bastante acorralado, estaba en la cárcel. Leaf de nuevo va a recurrir mucho a su ofensiva como a la mejor defensiva. Es muy certero en sus golpes. Sí, Leaf tiene unos escas brutales también, así que no me sorprendería que si tiene a Pineda o a Chosen fuera del escenario sea capaz de terminar con un poco de ventaja para su equipo. De acuerdo, y Chosen ya con... logrando hacerle mucho daño a Leaf en ese pequeño escar. ¡Oh! ¡Gampeado! ¡No me gusta, hermanos! Y también, buen reconocimiento de Pineda ahí, intentando buscar a Lear Dodge. Leaf no se lo regala. No se lo regala para nada. Están jugando bastante sólido ambos equipos, pero se ve un poquito... ¡Uh! ¡Casi! ¡Double finishing touch! Pero ese finishing touch acabó con Nova y no regresa Pineda. Le cuesta desafortunadamente. Leaf mantiene sus tres vidas todavía. Y relativamente sano. Veamos qué tanto logra capitalizar con esto. Un poco de crédito extra, no le vendrá nada mal. Ok, y Pineda ocupando las hitboxes enormes de Cloud para mantener fuera de su espacio a Peach. Y Leaf aterrizando. Leaf está teniendo muchos problemas para empezar a atacar a Chosen. Está teniendo muy buenos ritmos Chosen de ataque. Ok, ahí se puede. Y que Rives es el conocimiento. El conocimiento tanto del personaje como del jugador. De acuerdo. Las Peach son muy dadas a irse por el Peach Bomber en esa situación para intentar pegar en el escudo. Nada de mierda de Pineda conectando con el Power Smash. Y ese buen Edge Guard Pineda acabando con la segunda vida de Chosen. De nuevo, Chosen ya no está haciendo una gran labor defensiva manteniendo sus vidas. Pero se las han quitado todas afuera del escenario. No porque tenga muy gran porcentaje ni nada. Es porque lo ha puesto en una situación muy desfavorable. Pineda debería hacer una mejor labor apoyando a Chosen en esto. Y también, Ova, algo que he notado a través de estos dos sets que hemos sido capaces de presenciar de él. Muy bueno manteniendo a los oponentes en la orilla. Y eso en dobles es crucial porque te regala tiempo con el contrario. Es tiempo que si tú ganas el 1v1, pura ventaja. De acuerdo. Y además la comunicación no verbal que tienen estos dos. Ova los pone afuera del escenario y Liv los acaba con su Forward. Ahí cuidado. Situación de Edge Guard. Chosen puede perderla. Ok, no. Regresa bien al escenario. Pero de nuevo, la labor de Ova poniendo a Chosen afuera del escenario fue genial. Y el tremendo Forward Smash conectado por Chosen. Y a su vez también Pineda encontrando el suyo. Pineda y Ova, perdón, Liv y Ova reducidos a su última vida. Pineda ya están números muy rojos. Pero también Chosen esto está relativamente parejo en porcentaje. Y tenían la ventaja. El equipo rojo tenía la ventaja en algún punto. Y todavía puede ser posible si es que le quitan este stock. Edge Guard. Qué buen tech, pero no sé si va a alcanzar a avanzar. ¡El Torch! Excelente Torch. Y a esto a lo que me refiero, Liv tiene unos edge guards como ninguna pizca de vista en México. ¡Oh! Muy buen Spike. Esto es un uno contra uno. Limpiado, no. ¡Qué bueno! ¡Poder se acabó! Ese OP temprano lo salvó. Porque Liv estaba esperando que Pineda se fuera por el switch. De acuerdo. Y ahora tenemos lo que suele ser la gran final de los weeklies de Querétaro. Liv contra Pineda. Solamente que Liv suele tener muchos problemas contra Claude Pineda. Entonces, esto ya depende mucho del juego neutral de cada uno. Normalmente Pineda es el que gana estos enfrentamientos. En efecto. Pero, a ver, quién sabe. Que tal vez traiga un as bajo la manga. El buen Liv. Veamos cómo le va. Pero ya tiene mucho porcentaje. Y Claude ya tiene su limit. Se está yendo por bastante estómago grabs. Pineda todavía no logra capitalizar mucho. Tiene sus openings, pero no logra hacer ningún combo. Castigándolo fuera del escudo. Va a recuperarse agresivo. No es castigado. Un escudo bastante pequeño dispara el FSMASH para intentar llevárselo de una buena vez. Sí, se quema su limit. Muy desafortunado. Sin embargo... ¡Uy! Muy bien ese FSMASH. No conecta. Lo castiga a Liv. ¿Abra edgeguard? No. Pineda regresa al escenario. Ahora va a ver un juggle situation. Y tampoco está cargando tanto el limit. Él prefiere mantener la ventaja en el juggle a ponerse a cargar el limit. Todavía aguanta. 145% a 61%. El flote ya no existe. Ya se acabó. Y eso es todo. Pineda. Aparte ha acabado de cargar el limit. Bastante más difícil para Liv en caso de que todavía sobreviviera. Espera. Ya estamos en top 12. No me había dado cuenta de eso. Esto está yéndose bastante rápido para decir la verdad. Y díganos el stream también. Si el audio está bien. Si la calidad de la imagen está bien. Si les caemos mal o algo. Si les caemos mal stream. Sepan que yo los amo. Aunque les caiga mal. Sepan que yo los odio. Odio a todo el mundo. Por eso he visto de negro. Negro como en mi alma. Por eso he visto así. Haballano. Muy bien. Ok. Ahora veamos. Oba ha cambiado de personaje. Ahora está usando a Ike. Ahora a mí me parece que eso es más fácil. Es más fácil limpiarlo ahora. Pero no sé. Oba. Creo que se ha enfocado mucho en su labor ofensiva. Entonces eso probablemente es una buena elección. Pero de nuevo va a tener que tener mucho cuidado de no ser con Beado. Porque Ike es muy pesado. Ike no la mejor movilidad. Pero pega como tanque este amigo. Exacto. Así algo tienen la mayoría de los personajes de Fire Emblem. Es que pegan muy fuerte. Y otra vez el Esgard. Leaf. Intentando mantener a la raya. Chosen. También se fue por el ridden. El rol. Pineda muy consciente de la situación. En la cual se encontraba con el pase. Y se va hasta afuera. Ya no regresa ese shun. Chosen ha perdido su primera vida. Al parecer esa elección de Ike. Le ha servido. Oba. Regresa. Sí regresa. Pensé que íbamos a ver el segundo límite del Klim Hazard. Para por lo menos ponerle presión en el borde por debajo. A la recuperación de Oba. Pero pues no pasó nada. Y Leaf perdió su primera vida ahí también. Oba no logra convierta a nadie. Ok. Ese dash attack envía a Pineda muy lejos. Pero tiene el límite. Va a recuperarse. Y buena recuperación. Desgraciadamente Pineda se va a tener que gastar el límite. Intentando atrecer a la plataforma. Claro que sí. Chosen. Vaya ese Bob. También Leaf no castigó. Pensé que Oba iba a botarlo hacia la dirección de Leaf para ver un parasol. No. No ocurre. Buscando el Junk del parasol. No lo consigue tampoco. Uy. Esa backer va a acabar con Oba. No. Sí regresa. Uy. Todavía conviando. Y sí alcanza a recuperarse. Sorprendente. Se acabó la segunda vida de Chosen. No está jugando muy bien a la defensiva. Y la recuperación de Pineda. Todavía. Todavía con su primera stock. Y Leaf en su segunda y a punto de entrar a la tercera. ¿Tú dirías que Pineda está cargando a Chosen en este juego? No he visto a Chosen hacer mucho. No diría que lo está cargando. Sin embargo, el aguantar este stock. Un Cloud que aguanta a más de 120 en dobles. Es un Cloud que ya está haciendo mucho más de lo que debe. Está trabajando las extras. Es verdad. Dos minutos ya van de este juego. Y Pineda sigue con su primera vida. En números muy rojos. Pero esto implica Rage. Así que. Oh, su finishing touch va a acabar con la segunda vida de Ova. Leaf testigando a Chosen puede perder esta vida. Si es que Leaf se pone a las vivas. Mientras tanto, Ova del otro lado. Luchando contra Pineda. Y la velocidad de Aik no le ha permitido alcanzar a sus oponentes. Leaf entró en ese up smash de Chosen. Pierde su segunda vida. Y ahora Pineda ya ha perdido su primera. Pero esto dependerá de qué tanto puede aguantar Pineda con esta segunda vida. Y va el pase para afuera. Ova intenta conseguir algo fuera del escenario. No lo consigue. Leaf castigando a Pineda por su intromisión. Chosen perdió su última vida. Tuvo que quitarle una Pineda. Y ahora Pineda ya está en una situación con una gran desventaja. Mira, de tener tres vidas. Ahora tuvo que pedirle una Chosen prestada. Y está en números muy rojos. Esto de pronto se carga a favor del equipo rojo. Sí. Chosen va a tener que buscar estos grabs. Para que logre convertir a su vez Cloud. Y eso es exactamente a lo que me refería. El Finishing Touch. El parteaguas en muchísimos de estos juegos de dobles. De acuerdo. Y ahora yo creo que Leaf up smash. Se acabó esto, señores. 2-0. Chosen y Cine avanzan. ¿Te va a tocar jugar? Creo que tengo que ir a jugar, amigos. Así que... Muy bien. Bueno, ha sido un placer castear. Igualmente, tú, muchísimo gusto.